O sea, es que no puede ser más bonito Y ahí que me he apuntado yo y me he quedado ahí tan a gusto O sea, ese señor se acaba de tirar un pedo Solo quiero editar esto para ver si se oye o no Y en este sitio en concreto son como súper famosos Que a él le aburre un montón ver maquillaje Y a mí me encanta ¡Ay, qué pensado con la causa! Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy es sábado... ¿Has dicho qué era? 23 Llevamos un montón de rato despiertos Bueno, Pau lleva como desde las 7 de la mañana delante del ordenador Y ahora mismo es como las 10, ¿no? 14, 15.30, hora de desayunar Hoy vamos a desayunar en casa, ¿eh? De hecho, nos hemos vestido para ir al súper a comprar para desayunar Y al final hemos dicho, mira, para aprovechar más el tiempo Porque Pau tiene muchas cosas que hacer este fin de semana Hemos dicho, desayunamos fuera Entonces vamos a ir a un sitio que está cerca de casa Y es súper típico en Chicago Se llama Van Sacer y es súper famoso por Cinnamon Roll Unos bizcochitos de canela, no sé Yo creo que en España se llaman igual en Cinnamon Roll Sí Yo creo que cuando vas al Starbucks, que creo que los tienen La gente dice, pero vamos, que son súper conocidos Y en este sitio en concreto son como súper famosos O sea, ya veréis que son súper grandes No hay opción a no comer un cien a monrolai De hecho, creo que si lo pides de size Te ponen dos, ¿no? En vez de uno Son enormes Pero uno de ellos ya desayunan Sí Y lo fuerte es que no es sólo eso el desayuno O sea, el desayuno es como un plato grande Y aparte eso Nosotros siempre nos solemos llevar, ¿verdad? Lo comemos ahí un poco Y luego no lo llevamos para casa Porque es imposible comérselo El caso es que mirad lo que hemos tardado en contar todo esto Y ya estamos aquí Mirad, estos son como los platos principales, ¿no? Y luego te dicen que elijas dos sides Como dos acompañantes Y un solo acompañante son dos cinnamon rolls Ahora veréis el tamaño Mirad qué bicharraco Esto es uno y esto es otro Y por encima le ponen salsa, ¿de qué? No tengo idea De vainilla Hace como cuánto, Pau, que no comemos esto Y que supongo que mis padres el año pasado, ¿no? Que vinimos y mi padre se pidió fruta Pues desde esa vez, un año Mis padres estuvieron aquí hace un año Y nos encanta Lo que pasa es que esto es una bomba Ya hemos salido del restaurante Estaba diciendo a Pau Que no es la vez que más llenas algo Tienes que tener en cuenta Que esta vez no te has comido un rinoceronte Ha tejado un poco Llevamos la mitad de lo que nos han puesto ahí Lo llevamos ahí en la bolsa Le he dicho a Pau Que si se lo llevaba Que era para él Ya lo he comido hoy Y ya no quiero comerlo mañana otra vez Y un montón de ambiente en la calle Porque mañana es el orgullo Y hay un montón de gente Ha habido como una maratón o algo Porque hemos visto un montón de gente Con cartelitos De haber corrido la maratón Ahí en el restaurante desayunando También es algo del orgullo, ¿no? La maratón Por esa causa Y nada, ahora vamos Uy, qué pesado con la causa Es que en el vlog anterior Dice lo de la causa Y me dice que no es una causa Pero sí que es una causa No te digo que no sea una causa Porque suena en plan Corre la maratón ¿Por qué? Por una causa La corre O no O la corre por correrla Y ahora vamos al súper A comprarle a Pau Como bebida energética No es Red Bull Pero parecido Y ahí vamos a volver a casa Y yo voy a coger Dos paquetes que tengo que devolver Uno de Asho Y otro a Superga 100% Porque no estoy segura Sí, 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 sí Que me las han mandado Diferentes a las que yo pedí Y la segunda vez Sí, por segunda vez ya Y ya es como Bueno, no lo voy a intentar Una tercera Entonces la voy a devolver Y punto Y tengo que irme hasta El sitio este Para devolverla Y toda pesca Salió manga corta Me dice Pau Haz un poco de fresquillo Y yo digo que va Me pongo pantalón largo Pero no creo que tenga frío Manga corta Sí que hace frío No es frío Pero sí que hace fresco Esos son los planes Para esta mañana Y luego volveré a casa Y quiero hacer un bizcocho Que hace un montón Que no hacemos Comer a mediodía Ya nos vamos a comer Yo no creo que tengamos hambre Pau A las 11 de la mañana Y yo estoy con el Kiko Ya estamos otra vez En nuestro lugar favorito El súper Ya he salido de casa Hace un ratillo Mientras preparé Los paquetes Que los llevo aquí Estoy dando un poco Con Pau Que me tarde como Media hora o 45 minutos En salir En ese tiempo Ha mejorado un montón Las temperaturas fuera He pensado en coger chaqueta Y he dicho Anda si voy a estar moviéndome Voy a cargar con la bolsa esta Y tengo un ratillo andando Tengo 15-20 minutos Digo da igual No me llevo chaqueta Que seguro que me caliente Y efectivamente Uy Uy Soy la única que veo un bicho Y el otro día Mi hermano puso una story Y salía una cabra chillando Era como un meme Y se ponía de título Yo cuando me encuentro un bicho En mi habitación Pues yo soy lo mismo Sobre todo me da fobia La dispa Solo me ha picado una En toda mi vida Horroroso Lo recuerdo fatal En plan me da muchísimo miedo Veo una y soy la típica Que sale corriendo Bueno eso Mirad un niño aquí vendiendo Dos tacitas de limonada Por 25 céntimos Y está aquí su padre también No lo quiero grabar muy descarado Pero mirad Ahí se veía el padre Me he metido por esta calle Más chiquitilla Que no es principal Y mirad Parece una selva Hay un silencio En plan se ven los pajaritos Se están la gloria Como me gustaría tener ahora Una piscina Y ahora voy a llegar a la calle Donde mañana es el festival Y ya se están preparando Y también bueno Mirad las casas con las banderas No solo tiene la de Estados Unidos Sino que también tiene la J Aquí hay otra Bueno todos los restaurantes Eso lo decoran Es como una fiesta más Como una temática más ¿Sabes? Como igual que decoran todo en Navidad Por San Valentín Por Halloween Pues esta es otra fiesta más Mirad Aquí ya han preparado Como todos los baños Para mañana y tal Y ahora sí Ya es la calle Hasta mirad Aquí los maceteros Están liados Con esa como bandera Ya mañana cortan el tráfico No habrá coches Ponen las vallas Hay gente que viene en plan Como nosotros Pues que te traje una bebida Yo que sé Pues un snack O estás aquí tranquilamente Viendo el espectáculo Y hay gente que se viene Con la silla En plan bocadillos Como si fueras a hacer Picnic a la playa Pues igual Pero aquí súper preparados Para ver todo el desfile Así que no os perdáis El próximo vlog Que es muy chulo Por lo menos a mí Me gustó mucho Voy a llegar a UPS Esto de volver Y una vez que me quede Más libre Y esté cargando menos peso Volvemos a conectar Pues nada Al final He conseguido dejar los paquetes Y también Me llegué No sé si veis Que no tengo nada De maquillaje en la cara Llegué a Ulta Para ver lo de las cremas Y para darme una vuelta Y aquí va sin pavo Que a él le aburre un montón Ver maquillaje Y a mí me encanta Y había una marca Que atendían personalmente Y te decían Qué tipo de piel tenía Que te iba mejor Para el verano Que no sé qué Y ahí que me he apuntado Yo y me he quedado Ahí tan a gusto Esto que te vas limpiando la cara Te ponen la crema Te estás quedando sopa De hecho me dice ¿Cómo te sientes? Y digo Me siento que me quiero acostar O sea Estaba súper relajada Y nada Ahora me ha llamado Pau Que si voy a comer Si no voy a comer ¿Qué hace él? Y la verdad es que no tengo mucha hambre Hombre Si lo pienso Si veo comida Creo que sí que me da hambre Pero tampoco es que me esté aquí Muriendo de hambre Son casi las 3 de la tarde ya Y tengo que terminar el vlog para mañana Y ya está No sé qué más contaros No sé qué más contaros O sea Ese señor se acaba de tirar un pedo Pero al lado mío No sé si seguro que se ha oído en la cámara ¿Lo habéis oído? Solo quiero evitar esto Para ver si se oye o no Pues lo prometo Que se ha tirado un pedo Que no he sido yo Ha sido el señor Madre que lo parió Pues hace un ratito Que he llegado a casa Como os he dicho Me voy a poner a hacer el bizcocho Y digo pues En vez de hacerlo Y poneros imágenes En plan de la comida De no sé qué Pues lo hago en directo Lo hago grabándome Y os cuento cómo se hace Por aquí os voy a dejar Los ingredientes que lleva Y vamos a cambiar un poco De esa harina Por chocolate Y así sabe también a chocolate Y este es súper sano Está hecho de plátano Manzana Avena Luego lleva canela Lleva vainilla No lleva azúcar Lleva un poco de miel Una vez que os he dejado Por aquí los ingredientes Estarán puestos Con las medidas americanas Que son estas Ellos usan este tipo de medida Por ejemplo Un cup Medio cup Ya lo expliqué una vez Por Instagram Entonces Bueno Podéis buscarla Porque yo no me la sé A conversión A Como miramos nosotros En España El litro Gramos Y todo esto Pero bueno Ellos utilizan esto La receta está en esto Yo tengo las herramientas Así que lo voy a hacer así Por facilitarme la vida De todas maneras Eso Os dejo todo ahí He empezado ya He machacado las bananas Y tiene que quedar Cuanto más puré así Como si fuera para beber Mejor Porque así se va a mezclar mejor Con los ingredientes húmedos Porque lo que se hace En la receta es Por una parte Los ingredientes húmedos Por otra parte Los ingredientes secos Luego se mezclan todos Ah por cierto El horno Hay que ponerlo A 350 grados Lo que pasa es Son los grados de aquí Así que no sé Lo voy a buscar en internet La conversión Entonces yo lo que hago Es lo enciendo al principio Ya me ha pitado De que ya está listo De que ya está precalentado Pero todavía No he empezado No he avanzado mucho Porque mientras que grabo Preparo todo No sé cuánto Tardo más Así que bueno Me voy a poner al lío Venga Y ahora Una vez lo tenéis En el recipiente este Para meterlo al horno Pues lo decoráis Como queráis Por encima Yo le voy a poner almendra A ver Que tengo justo la cámara En el armario Donde tengo todo Le voy a poner pipas De calabaza Almendra Chía Y coco Y no sé cómo voy a pegar Tantas cosas Porque también le suelo poner Un poco de avena Pero vamos a ver Cómo va el de Miguel Y ahora sí que sí Ya lo tenemos Y mirad Qué pintón O sea Es que no puede ser más bonito Precioso Sé que el recipiente Es un poco feo Pero bueno Ahora al horno Como pues no sé De nosotros siempre Ojo 45 40 50 Minutos Depende del día La verdad O sea Hay veces que en serio Lo dejamos menos Y hay veces que lo dejamos más Y nos suele durar como 4 días Al quinto ya se pone fuerte Porque no lleva conservantes Ni lleva nada Para que aguante No sé si ahora con la calor Deberíamos guardarlo en la nevera La verdad es que nunca lo hemos hecho Siempre lo hemos tenido tapado fuera Durante el invierno Y eso Pero igual ahora con la calor Para que los ingredientes Que se mantengan mejor Es mejor Meterlo en la nevera Por cierto Estoy pensando Para que no se caiga el topping Lo que voy a hacer es aplastarlo así un poco Así no está tan bonito O parece que no está tan bonito Pero Hacedme caso Que luego cuando lo cortéis No se sale todo Sino que todo está como un poco más pegado Y con esto hay un bizcocho Nunca mejor dicho Al horno Por cierto Si os preguntáis Dónde está Pau Mirad Que se ha llevado la mesa de aquí Me ha dejado aquí en el suelo La lámpara Porque quería más silencio Mientras yo cocinaba Así que ha trasladado Todo el tinglado A la habitación Y ahora me queda La parte más divertida Fregar todo esto Mirad por favor Que pintón el bizcocho Ya lo he sacado del horno Es que está como una hora y media Hablando con mi madre Y por eso no he hecho Ningún update antes Y lo he sacado hablando con ella Y todo Así que digo Bueno Os voy a enseñar Como ha quedado Para que os den ganas de hacerlo Porque todavía no lo he probado Pero vamos Lo he probado otras veces Y está muy bueno Pero es que mirad la pinta Mirad que buena pinta Por Dios Y ahora lo que voy a hacer Es editar el vlog de mañana Porque todavía no lo tengo terminado Así que voy a terminar las tareas Y nos vemos en un ratito ¿Vale? Hola de nuevo He salido hace un ratillo de casa Porque me ha pasado Lo mismo que me pasó El fin de semana pasado He estado Bueno Estuve fregando los platos Hablando con mi madre Luego os enseñé el bizcocho Y ya me puse a editar ¿No? Pues eso está como Toda hora editando Y tenía la cabeza como un bombo Y he dicho Me tengo que salir a la calle a pasear Porque no aguantaba más Estaba en la casa Es que no podía más Total Que pago el pobre La casa se ha quedado Y realmente no sé para dónde ir Porque me he salido sin chaqueta Y ahora sí que ha refrescado bastante No me quiero ir al lago Porque no me dé frío En plan Porque ahí corre más viento Entonces estoy hablando Como por las calles Pero sin ningún rumbo Por pasearme Y ya está Y no sé qué haremos después Pau está súper cansado Le he dicho en plan ¿Qué te apetece hacer? ¿Quieres salir a pasear? ¿Quieres ir en bici? ¿Quieres ir al lago? ¿Quieres ir al centro? ¿Quieres ir a cenar? Le he dicho Tropecientas opciones Y me dice Realmente lo único que quiero hacer Es ducharme Pedir pizza Y ver una película Luego una semana Sin parar El pobre hombre Estoy también súper cansado Yo no sé si es el cambio de tiempo Si... O el cambio de estación Esto suele pasar en la primavera, ¿no? No en el verano No sé, pero estamos destrozados Y he visto por Instagram Que había un festival Como en un parque Con películas Y no sé qué Súper guay Y he pensado que podíamos haber ido Pero se nos ha hecho tarde O sea, ya de ir Mientras decidimos Ir o no ir Y vamos Yo creo que llegamos bastante tarde Pero eso Ah, también merendé con Pau Una tostada de aguacate Estábamos hablando con mi madre Salió Pau de estudiar Y dijo que tenía hambre Y de esto que dices No tenía hambre Hasta que has dicho que vas a comer Pues Meli y yo también a comer Y ya está Después de esta charla Ya creo que me voy a callar Porque se me va a partir El brazo O sea, el hombro Que duele Que os vamos contando lo que hacemos Pues he llegado a casa Y aquí está Pau ya en pijama y todo Y ha estado haciendo pizza Esta vez sí que ha hecho la pizza Él Y no la ha comprado Como el fin de semana pasado Lleva jamón serrano Champiñón Queso Albahaca de la huerta La masa fina esta Que nos gusta a nosotros Mirad la albahaca Es que es muy fuerte Como tenemos la albahaca Fíjate que lustrosa está Por Dios Está súper lustrosa Sí, sí Está en plan Sí, de ahí está Bueno, esta Regular Pero la albahaca está fenomenal Con lo mal que estaba Cuando llegamos de Navidad Y si la de Navidad tiramos De hecho Porque fue Estuvo como tres semanas Más o menos No sin regarse Porque le había hecho El apaño ese En plan de un cordoncito En un cubo Con agua Y lo que pasa es que se murió Y después compramos Están en Trader Joe's Y estaba en plan Súper poche En plan Tenía Era el tallo Y arriba tenía como dos hojas Y en plan Súper pequeñas Y el tallo súper largo Que yo te decía Que esto no revive Y al final fue cuando fuimos Al home depot Le compré La tierra nueva Con abono Le cambié de maceta Y después No En plan revivió Pero revivió De qué manera Yo creo que pasó también El año pasado Con la que teníamos Que con el buen tiempo Se vino arriba No sé ¿Te gusta? Está muy buena Ya no están en casting ¿Es la primera gala? Claro ¿O tú has estado viendo más? No, no es la primera Entonces ahora está Risto Escogiendo a ver Quién sienta en la silla Y quién no ¿Y te acuerdas de la mallorquina? Sí Que llevaba un ukelele Calle ¿En serio? Pobrecilla Me gustaba mucho Pau se compró un ukelele Hace dos veranos Cuando yo no estaba aquí Estaba de vuelta en España Porque tenía que cambiar el visado Y no sé qué Y la soledad Le hizo comprarse un ukelele Para aprender a tocarlo Y aprendiste un poco, ¿no? Lo aprendí en plan La canción de I'm Yours Que tiene en plan Creo que son tres acordes En toda la canción Pues esa Y después creo que alguna más Tiene mérito Porque yo soy malísima Va a tocar la guitarra Y todo eso O sea, que creo que nunca aprendería Aunque me encantaría Tocar la guitarra española A mí me encantaría A mí me encantaría La guitarra es el siguiente paso El caso es que, bueno Vamos a comer la pizza Que estoy aquí Venga, darle bocadillo Y masticando con vosotros Y vamos a ver Factor X Y cerramos el vlog ya Sí, no Pero no vamos a hacer nada más ¿Cómo que no? Después no nos vamos de fiesta No, no vamos a hacer nada más Nada más que comer helado Pero si es el fin de semana Del orgullo Hay que salir Sí Que nada Esperamos A ver cómo me pongo Que hoy ha sido un día tranquilito Esperamos que os haya gustado El vlog No os perdáis El vlog siguiente Porque va a ser más animado Que os mandamos Un beso enorme Gigante Que gracias por estar Un día más aquí con nosotros Y que nos vemos En el siguiente Sin falta, eh Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!